El señor Juan Sclar, ¿cómo estás Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal Matías? ¿Qué tal Clemente? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muy bien y motivado. Vos sabés que hay palabras que las nombrás y ya tienen vuelo propio y generan un montón de cosas. Una sería Cuba, digamos. Me acuerdo una vez que dije, ah, fui a Cuba. 100 mensajes, mitad puteando. Pero todavía no conté qué me parece. No se apuren en ofenderse. Bueno, Maradona es la palabra que ya genera con solo nombrarla, me parece. Bien, la columna que yo no quería hacer. No, no, porque es la historia de amor. Sí, no, pero tampoco quería, no quería meterme con Maradona ni con la historia de amor, ni con Claudia, ni con nada. ¿Y qué pasó? Pasó que fui a un cumpleaños, el cumpleaños de mi amigo Palito, le mandamos un beso, y me encontré con su amigo Kuki. Y Kuki, yo estaba hablando de la columna, y dije, no, bueno, tengo en carpeta esta, esta y esta, y tengo la de Maradona, que no sé cuándo la voy a hacer, porque es muy difícil. Y resulta que Kuki era alto maradoniano, tiene un proyecto llamado Proyecto Pelusa. ¿Qué cantidad de maradonianos que hay en este país? Cantidades. Pero, además que yo nunca esperaba que este sujeto fuera un maradoniano enfermo con un proyecto, arroba Proyecto Pelusa en Instagram, donde se proponen algo bastante ambicioso, que es entre que Maradona debuta en primera y que se muere, pasan 16.000 días. 16.000. Sí. Ok. Proyecto Pelusa apunta a tener una foto de cada uno de esos días en los que Maradona vivió. Guau. Jesús. Los tres días que estuvo durmiendo encerrado, no sé dónde, olvídate. Hay algunas que no van a tener. No, claro. Pero él contó tres días sin dormir, no sé, sin fotos. Y de Cuba no debe haber de todos los días. No, no. Bueno, Proyecto Pelusa se propone, por lo menos, encontrar la mayor cantidad de fotos de todos los días. Y documentar cada día desde el, no sé si fue el 16 de octubre del 76, el debut contra Talleres. Juan, ¿cómo te planteaste abarcar una relación que tiene tantas aristas y que además, a vez que digas lo que digas, podés despertar un amor y un odio también a la hora de hablar de esta relación que para nosotros es tan presente siempre? Bueno, porque no me propuse nada. Dije, bueno, vamos a ver qué hay. Entremos con una pregunta, que es una pregunta que para mí atraviesa todos los vínculos, que es, ¿por qué están juntos? O sea, ¿por qué dos humanos comparten 20 años de su vida? No es lo intuitivo. O sea, no es lo normal que dos humanos... No sé cómo te atreves a afirmar que es normal. Digamos, que no podría decirte que es normal. Normal es una palabra que está mal usada. Habitual sí, habitual puede ser. Pero es contraintuitivo que dos personas... Estás en contra. Estoy en contra, completamente en contra. En los términos Diego y Claudia es mucho más contraintuitivo, como dice Juan. Es más llamativo. Claro. O no, o no, o no. Bueno, vamos a dar de ver si ya la pregunta por el amor en el tiempo es una pregunta medio como meterse en un quilombo. Bueno, el amor en el tiempo entre Claudia, Rosana Villafañe y Diego Armando Maradona es todavía una pregunta más complicada aún. Pero sobre todo, a mí me interesa Claudia. Más que, con todo respeto por Diego... Sí, 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 está bien. Me voy a centrar, o voy a hacerme más preguntas acerca de Claudia. Está bueno que lo hagas. Vi el documental de Capadia, volví a ver el documental de Capadia, ahora ya pensando en el amor, y como era la segunda vez que lo veía, encontré un poco la tesis central del documental, que es básicamente la tesis que Signorini postula en el documental, que es, está Diego y está Maradona. Con Diego voy a estar al fin del mundo, con Maradona no camino un paso. Sí, mentira, porque Signorini caminó todos los pasos del mundo con Maradona. Exactamente. Y Maradona, respondiéndole, si no fuera por Maradona, Diego seguirá. Estaría en Fiorita, obvio. Pero esa tensión entre Maradona, figura pública, jugador, todo lo puedo, y Diego, soy en la intimidad, mucho más vulnerable, amoroso, cariñoso, es como, sin tomar partido ni por Diego ni por Maradona, es una dualidad, es una tensión en la vida de Maradona, como es en la vida de todas las personas. Bueno, justo ustedes son personas públicas con, que no hay, su persona pública no es muy diferente. No, pero Maradona lleva todo el extremo, hace incomparable absolutamente todo, pero yo creo que esa misma dualidad se puede apreciar, por lo menos en cuanto a lo que me preguntan a mí, siempre es la tele y la radio, que es una pregunta que sale mucho en Estudiantes de Periodismo. Creo que la tele es Maradona y la radio es Diego. Ahí soy un poco más yo, por más que un poco de personaje uno hace. Y supongo que te debe pasar esto, que es que una vez que te hiciste más o menos conocido, levantaste un poquito el perfil, va a haber un montón de partes de tu vida que quieras preservar, que no quieras contar, y eso para Diego fue imposible. Me parece que Diego, si bien debe haber habido cosas que no nos enteramos, lógicamente. Hay un montón que van a seguir surgiendo. Pero claro, todo el tiempo va a haber algo, y para él debe haber sido muy difícil eso, supongo. Bueno, un personaje público que termina fagocitando o eclipsando o aplastando, por lo menos, a ese personaje íntimo y que esa contradicción entre Diego y Maradona, incluso en el título del documental lo ven, es Diego, barrita, Maradona, como si fueran dos personajes diferentes. Eso tiene un correlato también en la vida amorosa de Maradona. Claudia decía, él llegaba a su casa y era el Diego. Claudia habla de Diego, no habla de Maradona. No habla de Maradona, habla de su vínculo en la intimidad. Pero estaba Maradona súper afectuoso, que le gustaba bailar, un tipo muy cariñoso, familiero, y también el chabón que se iba de gira con la camorra, cuatro días, desde que terminaba el partido hasta el miércoles. Para limpiar, unos días para limpiar. Y después unos días para limpiar y volver a jugar. Pero contaba Maradona, en el documental, que cuando volvía a su casa, después, medio duro, y se encerraba en el baño a llorar. Veía a la hija y decía que... Tenía miedo. ¿Qué estoy haciendo? Y es porque esas contradicciones no son gratuitas. Tienen un costo psíquico. No es simplemente, bueno, sí, tengo a Diego, a Maradona, tengo a estos dos personajes adentro mío. Eso genera dolor. Claro. Perdón, pero en Diego no es que todo tenía un peso con un costo psíquico en algún momento. Debe haber habido un momento que ya todo lo que hiciera... ¿Por qué todo? Ah, todo lo que hace. Todo lo que hiciera, por lo menos, sí. Me parece que, digo, así como lo de las giras, decir algo en un lugar, pensar qué dijiste, vivir, con quién te relacionás, con quién te acercás, todo debe tener alguna repercusión en vos mismo. Yo creo que sí. Y todo termina cerrando en 60 años tenía. 60 años. O sea, realmente muy joven, ¿no? Sí. Pero eso es algo muy específico de la vida de Maradona como sujeto hiperpúblico. La contradicción es algo que tiene todo el mundo. Todo el mundo tiene dos personajes adentro. Y en ese sentido es donde a mí me interesa más la investigación porque, bueno, ¿dónde está lo arquetípico? ¿Dónde está lo que habla a todo el mundo? No todo el mundo se puede relacionar con la dualidad de la fama y la intimidad. Pero todo el mundo se puede relacionar con la contradicción interna. Es decir, bueno, me gusta un poco la joda y también me gusta mi familia. Eso le pasa a todo el mundo. Entonces... El Claudia me interesa. ¿De Claudia y por qué? El imán de Diego te lleva hacia él todo el tiempo. Claro, pero yo quiero hablar de Claudia. Hay una frase de un libro de Julia Cristeva y Felipe Solers, que son dos filósofos. Tienen un libro sobre el matrimonio. Y ese libro dice... Dos personas que se enamoran son dos infancias que se entienden mutuamente. Sin eso el amor no es gran cosa. Entonces, quiero ver si investigar un poquito en esto del encuentro de las infancias. Este audio que vamos a escuchar ahora es Doña Tota hablando sobre el Diego. Doña Tota, ¿y cómo es? ¿Cómo pasaba los días ahora que él estaba acá presente aquí después del canal del campeonato mundial? Bueno, no lo dejo levantar de la cama. Duerme, le llevo la leche, lo miro, lo beso, bajo, subo y así estoy. ¿Todo el día? Todo el día. ¿Y cómo se porta? ¿Bien, no? Muy bien se porta. ¿Le hace caso o no le hace caso? Sí, sí, sí. Por eso. Si no me pega. Bien. Si no me pega, mete Diego al costadito. Si no me pega. Me destruyen, le llevo la leche. Llevo la leche, lo beso, lo acaricio. Hay un niño... O sea, es Diego Armando Maradona después de ser campeón del mundo en 86. Unos días en devoto. Unos días en devoto. Muy amado y muy mimado y muy querido por la mamá. Bien, ahora vamos a escuchar este otro audio donde Diego habla de Claudia. Es mi vida porque lo hace con una pasión, con un amor increíble. No sé si somos de más que amor porque me cuida, me mima. No puedo, no puedo, no puedo estar sin ella. No puedo estar sin ella, no puedo estar sin ella. Me cuida, me mima, es más que amor. Hay algo en ese vínculo donde yo empecé como a intuir algo de un amor maternal por el Diego de parte de Claudia. Y que bueno, por ahí estoy proyectando. O quizás escuchemos este otro audio donde Claudia habla del Diego. Sigue siendo ese chiquilín que se divertía con la pelota. En medio de dos hijas tengo tres. ¿Tres, no? Sí. Dos hijas y un varón. Es un chiste, pero qué chiste y en qué momento lo metiste. Tota, aparece el Diego y aparece la Claudia. Entonces, en un sentido no irónico, Claudia ejercía un rol maternal, de amor maternal, de amor sin límites, de ser el refugio, el lugar donde se vuelve, la comprensión total. Yo, para quien no sabe absolutamente nada de la vida de Maradona, el Diego se mandó las 1.501. Sí. Desde el primer día. Sí, privadas y públicas. Privadas y públicas. Yo veía artículos y documentales, el de Capaya, el de Custurica. Y Diego tiroteaba minas en la tele. Sí, sí. Sí, en el programa en el que está Maradona, que es el programa más visto de la historia, siempre. Te está tiroteando minas todo el tiempo. Bueno, quedé embarazada, Cristiana... Sinagra. Sinagra. El primer hijo de Maradona nace antes que Dalma y ella está embarazada durante el Mundial de México 86. O sea que es una clase de perdón, el que tenía que ejercer Claudia, muy extremo, que lo emparenta con el arquetipo de la madre. Y yo, hay un amor, hay un amor maternal y en ese sentido es más entendible Maradona. Y te pregunto, ¿y el lugar de la pareja dónde queda? O sea, cuando gana, si querés, ese lugar maternal, ¿a dónde va el lugar de la pareja? Porque en definitiva es la mujer que se enamoró. Por más que después termine adoptando ese rol o que las circunstancias la lleven, debe haber una parte como muy cruel para consigo misma también, ¿no? Sí, pero también este es otro punto de esta columna y es que adoptar un rol maternal no invalida el amor. Ni lo sexual. Ni lo sexual tampoco, para nada. De hecho, es una fuerza con la que uno puede estar prendido y enamorado muchos años. En ese sentido, digo, que Maradona es entendible. Por un lado, conquista del mundo, miles de mujeres, drogas, noches, amigos, fama y la posibilidad de volver a una fuerza materna o a un amor cuasi materno. Luces y sencillez. Para mí, la única manera de estar juntos 20 años es encontrar algún tipo de perversión sustentable, perversión amorosa. O de romper también, si querés, con mandatos culturales, en definitiva, porque, digo, estás aceptando un montón de cosas. Sí. Estás escribiendo tu propio contrato. Obvio. Oigo, también, por uno, también siento que es un contrato súper popular, que Claudia no es una delirante, una solitaria. No es única. No, no, no. Al revés, una pareja arquetípica con un rol arquetípico donde hay millones de mujeres y de varones que también han adoptado ese lugar, el lugar que rosa con la santidad de perdonar todo y ser una fuente inagotable de sostén y de amor, etc. Pero sí, me gusta esto que decís, Clemente, porque implica como alejarte del consejo. Digo, todo el mundo te va a decir que, bueno, no, no le perdones todo. No le perdones todo. Pero, y también, mira, esto es más moderno, ¿no? Ahora se habla mucho de la pareja simétrica, como de ser pares, de ser compañeros. Yo, me parece macanudo el que vaya por ese lado. El que lo encuentre, o si quiere. Sí, pero ¿por qué ese es el nuevo modelo o paradigma de amor, de la simetría, cuando es tan escaso? En general, son asimétricas las parejas. Sí. ¿Quién te puede decir cómo vivir el amor, no? Porque ahora noto que hay una tendencia de cómo tiene que ser el amor, sé cómo no tiene que ser, sé que hay cosas que está bien, que no sucedan, pero después, ¿quién te puede decir cómo vivir el amor? La gente idealiza. Para mí hay más opuestos complementarios que simétricos, mucho más. Muchísimo más. Y por eso también me peleó tanto con el espíritu de la época y el progresismo que quiere, para el cual la figura de Claudia es súper incómoda. Porque es como que, pará, esta es una mujer que elige ese lugar de estar junto a un chabón que sistemáticamente está con otra, bardea. Creo que cada vez que fue lo de Susana, Susana insistía, iba por ese lado siempre. ¿Por qué vos te bancás mucho? ¿Por qué te bancás tanto? ¿Cómo hacés? Siempre el mismo tema al que buscaba ella. Vamos a responderla, Susana, porque el punto es que es muy placentero también, es muy gozoso ser una fuente de amor sin límite. Como, no para el otro que disfruta eso, sino estar en el lugar de dar amor sin límite, también es muy... Es un lugar de madre. Es muy gozoso, es muy placentero decir como, yo soy la que banca, yo estoy a pesar de todo, yo soy la sencillez, el amor, que soportan cualquier cosa. Esto también dio un lugar muy satisfactorio, dificilísimo. ¿Es poderoso? Uh, pero profundamente. Pensaba en poderoso cuando en general se lo veía de la manera totalmente opuesta, o sea, se veía como alguien débil o vulnerada. Pero sin ir más lejos, la figura, uno de los arquetipos literarios y religiosos más grandes de nuestra cultura, es la Virgen María, que es la abnegación. Entonces, es recontrapoderoso ese arquetipo y esa posición de... Porque te da una inmunidad y una impunidad, porque lo único que tenés que hacer es que bancara él y el resto del mundo... No tanta impunidad, no tanta impunidad. Más deber que impunidad, me parece que le da. No, pero impunidad no pasa para cualquier cosa. Inmunidad. Como estoy protegida ante el mundo porque estoy salvando a este hombre. Igual a Susana la entiendo desde el lugar en el que lo preguntaba, porque las parejas, hablando de esto de simetría, las parejas de Susana no eran tan asimétricas. Ella nunca fue mucho menos... Generalmente fue la más famosa y quizás un poquito menos que con Monzón, que es como la peor... Digo, la más pasional, pero también la peor en todo sentido, porque le pegaba y demás. O sea, yo entiendo el lugar desde que lo pregunta Susana, pero pienso en Mirta Legrán con la de, bueno, pero me quiere a mí. Y claro, pero digo, yo no puedo entrar en la cabeza de Claudia, pero sí me imagino que Claudia debe haber sido la única persona que veía debilidad o... Sí, debilidad, vulnerabilidad, esa era la palabra que quería, en Diego en el momento en que nadie lo podía ver así. Pero seguís pensándolo desde el punto de vista de Maradona. Es como, ella está ahí porque Maradona hacía tal cosa o mostraba tal cosa. Y lo que yo quiero hacer... Y ahora viene Susana a esta columna. Lo que yo quiero decir es que la renuncia también es placentera. Que la entrega también es un disfrute, más allá de por quién lo estás haciendo. Si Claudia no lo hubiera hecho por Maradona, lo hubiera hecho por otro tipo. No importa. Hay un lugar donde esa renuncia es de ella y es muy fuerte y es muy placentera. Porque yo creo que esos lugares también se eligen. Bueno, yo lo hice porque era lo que... Porque la sentías y te hacía feliz. Y era mi vida y bueno, nada. Hacía lo correcto. Hiciste un sacrificio. Hacías lo contrario. A mí nadie me puso un robo en la cabeza para hacer nada. Obvio. Hice lo que sentía en el momento. Mirá cómo trajiste justo en el momento que te había consultado. Bien. Susana Jiménez, en el sentido de voz del sentido común, le pregunto como que estás ahí de arren. No, 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 no. Como yo elegí eso. Y alineado con lo que decía Clemente es que si ese lugar lo disfrutás, te hace feliz, estás cómodo o cómoda, adelante. Bancate la peluza. Estás como soslayando que tenía un montón de cuestiones incómodas. No, seguro. La elige perfectamente. La elige. El espíritu de época te diría, eras rehén y no te dabas cuenta. No te lo estoy diciendo yo. Claro. El espíritu de época y ahí es donde te da la discusión de, y bueno, pero Claudia está diciendo esto. ¿Me puedo poner por arriba de Claudia para decirle a Claudia a entenderla y respetar su decisión y su deseo? Bueno, yo leí todo lo que puse a leer sobre Diego y Claudia o Claudia y Diego y los documentales y los testimonios y las entrevistas diciendo, bueno, a ver, ¿cómo sentía esta persona? No, no era un rehén para nada. De hecho, hay dos posiciones con respecto a Claudia que a mí me incomodan bastante. Uno es la de es una santa. Es una santa y cómo hizo lo, bueno, y la otra es la de pobre Mina. Es rehén. Una víctima. Una víctima. Es rehén y no lo sabía. Y la verdad que para mí ni santa ni víctima. La comprensión extrema fue su elección amorosa. Consciente y libre. Es una mujer que eligió amar así y que si pudiera lo volvería a hacer. Si volvieras el tiempo atrás, ¿te volverías a casar con Diego? ¿Con él? ¿Con ese Diego? Sí. ¿Con el primero? Sí. ¿Con el del que me enamoré? Sí, seguro me volvería a casar, sí. Mirá cómo le da una puerta de salida a Susana que no toma o que no percibe. Con ese Diego le pregunta y ella rápido dice sí, sí, con ese. Y obvio, sí. Lo que hice lo volvería a hacer. Ahora con el otro hubiera sido la pregunta. ¿Está bien? Volvería a repetir la historia. Esa pregunta medio tramposa. Para mí no te lleva a ningún lado esa pregunta. Volvería a hacer las cosas ya las hice, sí, sí. Pero podría tener resentimiento, podría estar enojada, podría decir che, acá me equivoqué. No sé, justo tuve una charla con una mujer, no puedo hablar del nombre, al respecto de una, de su historia con un varón durante casi 30 años y me dijo sí, yo me equivoqué y me tendría que haber separado en el año 91. Estuvo 30 años. Sí, y pues se comió 20 más o 30 más. Podría decir, no, bueno, acá esto estuvo, no, dijo, me volvería a casar, me volvería a casar con este hombre y para mí ese es el lugar que yo rescato o me interesa de Claudia. Ni santa ni pobre mina, alguien que eligió vivir ese amor por más que nos incomode. Viste que hay una, por lo menos me parece que hay una cierta mirada sobre el post-Claudia que es de derrape. Que si bien antes había derrape. Pero digo, fue a buscar parejas también. Sí, pero... Digamos, la diversión la tuvo antes, durante y después de Claudia. Pero la pareja es Claudia. La pareja es Claudia, sí, pero tuvo otras parejas con las que tuvo hijos incluso. Sí, no, y también hubo derrape en... Ojeda. Durante la época de Claudia, fue una época también difícil. No hablo de joda, hablo de la pérdida del control. Quizás es porque ya el cuerpo responde de otra manera también, pero no es lo mismo el derrape con Ojeda que con Claudia, me parece, ¿no? No, no, por supuesto, y eso también es algo que ya vamos a hacer alguna columna sobre qué pasa cuando te sacan el límite, ¿no? En una época donde la libertad está tan bien vista, como seguí tu deseo, hacé lo que querés, si hacé lo que querés todo el tiempo, te morís. Sí. Te morís, no es que te va mal, te morís. Te morís. No, y Diego es un gran ejemplo de quien no tiene límite, quien mira hacia arriba y encuentra gente que lo cholulea, no, 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 no encuentra un tope. Y esa relación con Claudia terminó, porque la columna para mí es sobre Claudia, y estuvo ahí hasta que un día no... Veinte años. Veinte años, hasta que un día no estuvo más, hasta que él hizo abandono del hogar y se corrió de ser el lugar de la que lo rescata y de la que lo espera y la que lo recibe siempre y se acabó. Y en ese sentido también más por su elección libre. Bueno, estuvo con este chabón que fue muy polémico y un día no estuvo más. Y pasando en todo eso escribí un texto para Claudia. Nadie te puso un revólver en la cabeza. Vos sola elegiste amar a la persona que amás. Vos elegiste estar ahí y vos elegiste quedarte, a pesar del dolor, a pesar de las mentiras. Nadie entendía por qué seguías con él, pero seguiste. Para vos el amor nunca fue una cuestión de conveniencia. Elegiste lo que nadie más elegiría porque vos no amás para la hinchada. Lo que sentís es tuyo. Pero no sos tarada y todo tiene un límite. El corazón que solo da también se agota. ¿Cuántas veces se puede rescatar a la misma persona? ¿De qué sirve salvar al que camina siempre hacia el mismo abismo? No sos una santa y muchos menos una pobre mina. Este es tu amor, el que elegiste vivir, el que vivirías otra vez, el que vos terminaste cuando decidiste que ya no iba más. El amor que te hizo, que te rompió y que te volvió a armar. El amor que dejaste atrás, el amor que se sacó de las fotos, las palabras, los consejos y las reflexiones. Esta es tu historia y de nadie más. Juan Sclar con el texto para La Claudia después de repasar la historia de amor de Diego y Claudia. Sia.